La Comuna 7 fue el escenario donde el alcalde Jonathan Vásquez junto a las autoridades militares y de policía dieron a conocer la estrategia de seguridad que se implementa en el distrito, proyectada a 100 días, esta con el objetivo de reducir los delitos de alto impacto como el homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes. Bueno, desde hace ya dos semanas iniciamos con nuestra estrategia de los primeros 100 días para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los barranqueños. Quiero contarles que comparando las cifras del año pasado con las cifras de este año a esta misma fecha hemos logrado reducir el número de homicidios y el número de hurtos en más de un 40% gracias a una estrategia que estamos implementando con la policía y con el ejército y la fiscalía de hacer unos puntos de control en diferentes partes de la ciudad para poder hacer requisas, para poder hacer planes, candados en caso de que se presente cualquier actividad delictiva. Entonces, estamos haciendo presencia en diferentes barrios de la ciudad, garantizando la seguridad y la tranquilidad de todos los barranqueños. Uno de los temas fundamentales en esta estrategia es el aumento del pie de fuerza, por lo que el alcalde dio a conocer las diferentes estrategias que implementará para lograr que Barranca Bermeja tenga más policías para cubrir las diferentes comunas. Y hay dos estrategias para eso que estamos trabajando articuladamente con la gobernación y es que queremos que se incorporen nuevos miembros a la fuerza policiaca por medio del servicio militar como auxiliares de policía o en las escuelas de formación profesional para policías para que sean patrulleros. Entonces, ya estamos trabajando en diferentes convenios con la Policía Nacional para que podamos tener, ojalá, 100 hombres de auxiliares de policía y 100 hombres como patrulleros que se van a quedar acá en la ciudad de Barranca Bermeja. Esta estrategia se implementa desde ya, evidenciando la presencia policial en las calles y diferentes puestos de control en puntos de mayor flujo de personas, esto con el fin de persuadir a los delincuentes.